Por disposición de la Presidenta de la Nación que acaba de firmar el decreto 1369-13 que será publicado en el día de mañana, la Presidenta dispuso, tal como lo hemos hecho en otras oportunidades, tanto con las cenizas en Villa Langostura y los hechos catastróficos de la Ciudad de la Plata, dispuso una serie de medidas que tienen que ver con la seguridad social y los incendios que ocurrieron en estos días de público conocimiento en el oeste de la provincia de Córdoba. En ese sentido, tanto con Martín Gil y Martín Fresnera, vamos a estar comentando un poco cuáles son las medidas que ha tomado la Presidenta de la Nación. En primer lugar, es duplicar para todas las familias jubiladas, pensionadas, pensiones no contributivas y todo lo que tiene que ver con el sistema de seguridad social, que ganen la mínima, duplicar las jubilaciones durante los próximos dos meses, tal como lo hicimos en la Ciudad de la Plata, es decir, que la jubilación ascienda a 4.954 pesos, esa es la primera medida. La segunda tiene que ver con la duplicación de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo para todas aquellas familias que hoy están cobrando la Asignación Universal y que va a pasar de 460 pesos por mes por hijo a 920 pesos por mes por el transcurso de los próximos tres meses. Lo mismo el seguro de desempleo, se duplica durante los próximos tres meses. También vamos a duplicar el salario familiar, esto es para trabajadores en relación de dependencia que vivan en las zonas afectadas, vamos a duplicar el salario familiar que habitualmente se deposita en las cuentas de los trabajadores, para el primer rango pasa de 460 a 920, para el segundo rango pasa de 320 a 640, para el segundo rango de 200 a 400 y el tercer rango de 110 a 220 pesos. Esto también va a ser por el término de los próximos tres meses. Además dispuso la Presidenta en el marco del programa Procrear, ustedes saben que es un programa para la construcción de viviendas, que se dispongan de créditos de asignación automática para las familias que fueron afectadas. Estos créditos, como ustedes saben, son a tasas subsidiadas, al 2%, empiezan del 2% fija en pesos los 5 primeros años y después van al 4% a partir del sexto año, es un financiamiento de 30 años y es para la construcción de viviendas y comercios y también para la refacción y la remodelación hasta 400.000 pesos. En la medida que aumenta el ingreso de las familias, la tasa de interés aumenta, de manera a darle equidad al sistema, en este caso al 7% fija los 5 primeros años y después se ajusta si cambia el salario de las familias. Con lo cual también crédito para refacción de viviendas a 48 meses, a tasa fija, el 7% fija en pesos anual, hasta 60.000 pesos solamente aquellos que tienen que refaccionar viviendas. Con lo cual el crédito Procrear, tal como lo hicimos tanto en el caso de La Plata como en el caso de Rosario recientemente, va a estar disponible sin acceder a un sorteo, es decir, de manera directa para quienes lo soliciten. También para los jubilados y los pensionados está previsto créditos Argenta a tasas subsidiadas del 9,9% anual hasta 40 meses. Esto es para los jubilados, son créditos hasta 15.000 pesos sin ningún tipo de gasto, de manera tal que está también subsidiada la tasa y que permite a los jubilados y a los pensionados de manera automática contar con un crédito de 15.000 pesos que fueron damnificados en este dramático hecho del incendio en el oeste de Córdoba.